...el peligro y llega Coleman y se presenta y toca la pelota correctamente, ¡el disparo! ¡Gol! ¡De Mazatlán! El gol lo hizo entrar en una gran jugada que armó Mazatlán de izquierda a derecha con profundidad y con impacto contra el arco de Chorizo Power. Fútbol en tus manos tercer, Mazatlán en 68 minutos, ¡está ganando el partido! Cuando la pelota le cae a Coleman, cosas pasan. Intraigo confía plenamente en el mejor futbolista de Mazatlán que va a acabar filtrando una pelota de manera adecuada. Intraigo cierra los hogas, le pega un batazo, le pega con una bazooka, le parte la portería por la mitad a Thiago Wolff y prácticamente pega la pelota en el travesaño. Es un cierraso monumental, ni siquiera voltea a ver a Volpi, que no tiene reacción alguna porque es un batazo. Es muy complicado, ¿no? Uno podrá cuestionar y decir, Volpi, estás en esa posición, la pelota es tan fuerte, es ahí lo que es imposible de soportar. Sí, el fútbol pasa a esa factura, Toluca desde el segundo tiempo fue el equipo que más intentó, fue mucho más decisivo, pisaba el área con claridad, pero estaba faltando ese toque fino. Acabamos de mencionar cosa contraria al equipo de Mazatlán. Va con determinación, un mediocampista que de hecho había inclusive puesto en predicamento su defensiva, pero ahorita parece demasiado.